Bailalo, 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 bailalo Vamos a bailarlo baby Y si te gusta mami Vamos a bailarlo baby Así que empieza la acción, ya tú sabes quien te coge Por Sánchez de Redic con nuevo estilo, nuevo flow Para las chicas que bailan y que no se cansan Le traigo handunga que sé que le encantan Y que no sabes cómo hacerlo, no le pare Deja que tu cuerpo a ti te guíe, vamos a darle Es renovado que me sientes en mi voz Porque yo lo hago de corazón Y si te gusta el baile Vamos a darle No le pare Siente el dancing, everybody Y si te gusta el baile Vamos a darle No, no le pare Siente el baile, everybody Y si te gusta mami Vamos a bailarlo baby Y si te gusta mami A veces me siento triste, me siento muy mal Con algunas situaciones que me pudieron pasar Amigos que vinieron y amigos que se van Y aquellos que se fueron, ¿dónde están? Porque yo vivo positivo, tengo buenos amigos La gente me respeta, de amores que yo vivo A todos con afecto, dedico mi canción Porque yo lo hago de corazón Y si te gusta el baile Vamos a darle No le pare Siente el dancing, everybody Y si te gusta el baile Vamos a darle No, no le pare Siente el baile, everybody Zumba Are you ready? It's time for dancing Báinalo 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 ¡Suscríbete!